En medio de un mundo llamado metal, un tigre blanco surgió. Y con su mente viajero, y con su mente viajero, y él preguntó, ¿dónde empieza la vida? ¿dónde empieza la vida llamada música? Él es el tigre, él es el tigre blanco, él es el tigre, un tigre, un tigre diablo. 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 Gracias por ver el video. Y entre copas y música, a sus hermanos conoció. Y con spice y fuego, a su pasado vencido, el tigre blanco surgió. Y él es el tigre, y él es el tigre blanco, y él es el tigre, un tigre, un tigre de amor. 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 Tigre de amor.